La ESE Vida Sinú recibió reconocimiento por parte de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ASESI, a través de su directora ejecutiva Olga Lucía Zuluaga por el apoyo a la transformación digital de la ASESI por medio de la implementación de tableros de control por el seguimiento de indicadores de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud. La herramienta desarrollada fue producto de un proceso formativo dirigido por la ASESI a través del SENA para fortalecer a los asociados y lograr un manejo óptimo de sus indicadores en las rutas de promoción y mantenimiento de la salud que han sido una falencia que siempre se ha tenido en el sistema de salud, afirmó Olga Lucía Zuluaga. Esta iniciativa, que se desarrolló desde la ESE Vida Sinú, servirá como modelo para implementarse a nivel nacional en las empresas sociales del Estado, según lo propuso la directora ejecutiva de ASESI.